No, que se quede, se quede, se quede. Nada. Que cante, no, que cante. Vamos a cantar los dos ahorita, vamos a cantar los dos ahorita. Cristian, hace un momento cuando le entregaba, cuando estabas conversando con José, le decías que la única razón por la que has venido es por la de él. Gracias por lo que me toca. Lo que pasa es que... Yo, al pampak y al pino. No, antes escribieron muchas cosas, pero inclusive la gente pensaba que escribieron cuánto le habrá pagado o por dinero uno se presenta aquí. Perdónenme, la única razón para la cual podemos estar parados aquí sabiendo que tenemos diferentes maneras de pensar, quizás de ver las cosas, era justamente, fuera de todo está el tema de la vida social de José porque es algo admirable. A Cristian y a toda su orquesta no se le ha dado, o sea, es que como se ha hecho, pero no siempre la moda es seguida por todos, no somos todos ovejitas, una manada. No, 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 no. Aquí se le tiene a Cristian Domínguez, se le da la bienvenida con todo cariño porque es un amigo de la casa, porque efectivamente podemos pensar distinto, ahora aclararemos, pero acá no ha habido ninguna negociación. Cristian vino para ayudar a José y ha ensayado y ha permitido todo este maquillaje que lleva puesto para ayudar a otro. Gracias, Cristian. Yo creo que si Dios te permite, te permite avanzar, te permite estar feliz, estar bien, también tienes que ayudar a tus demás compañeros, a los demás humanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te molestaste conmigo? ¿Qué hice? Y de verdad que seamos honestos porque te voy a decir algo, Cristian, y no importa si la gente, bueno, si hay tanta gente viéndonos, porque igual esto es público y uno, y si me he equivocado, te pediré perdón, pero no entendí. ¿Qué hice mal, por favor? Justo escuché que hablabas que estuve, sudé, lloré en dos temporadas, las primeras. En ese tiempo se bailaba, se cantaba, en ese tiempo era súper estresante, ese tiempo era increíble, era tanto la demanda que justo mis compañeros de la temporada a veces no podían, cambiábamos de horario de ensayo, todo. Yo creo que nunca a ningún programa después del Grand Show, a ningún programa le di tanto de mi tiempo antes que mi familia como el Grand Show. Para mí eso fue todo. Me saqué la mugre por el programa, me saqué la mugre por producción, me saqué la mugre entendiendo a toda la gente, obedeciendo a los jurados y los demás. Pero eso empezó ese tiempo porque llegó un momento cuando en ese tiempo todavía el espectáculo no se manejaba como ahora. Yo nunca me pude olvidar que casi en la final de la segunda temporada, yo estaba por salir, estaba abajo en mi camerino, salgo muy contento, recuerdo perfectamente. Me pareció extraño porque no tenía a nadie de producción a mi lado, de esa producción, que ya no es la misma de ahora. Pero dije, bueno, debe ser porque está importante, interesante las galas. Subí y apenas llego, veo en el televisor y me dicen, espérate acá, y veo y muestras un video sin haberme escuchado antes, sin haber preguntado antes, porque en ese tiempo, como te repito, no se manejaba el espectáculo como ahora. Y salió un video terrible de en ese tiempo la mamá de mi hija, que también estaba en la gala. Y yo no lo podía creer. Y de pronto volteé a ver la producción y no había nadie. Y había entendido por qué dos horas antes no se me acercaba nadie, porque sabían cómo yo era de entregado a la producción, sabían cómo yo era con el canal. Pero tú continuaste. Continué, efectivamente. Terminó, terminó, yo me costó, fue mi primer escándalo televisivo en mi vida personal. Ahora, primer, primer, ay, no sé, ahora sí nos decidiremos. Tengo que aclararte esta parte. Mira, en ese momento, Cristian, Melanie sufría muchísimo. Seguramente. Melanie había hablado, seguramente tú también. Seguramente. Pero Melanie lo estaba haciendo acá. Y todos saben cuando entran, no es porque esté de moda el espectáculo se tiene que poner o era otra época. No, Cristian, el formato se compró hace siete años y decía lo mismo. Es dentro de una academia. Todo lo que sucede en una academia debe ser puesto. Y si sucede el amor y el desamor, ¿cómo la gente no iba a querer también compartir esta historia? Porque además, Melanie y tú se habían amado acá, pero en ese momento dejaban, ya no se querían y se terminaba y estaba bien. Pero Melanie sufría. ¿Qué hice de malo en poner? Solamente, solamente. Seguro. Por eso quiero entender. Un poco de consideración en ese momento. A Melanie no. No, que sale el video. Yo jamás iba a impedir porque yo no soy el dueño de la producción. Sí. Sino que escucharme a mí también, ¿qué estaba pasando? ¿Y por qué no lo permitiste a la producción, Cristian? Porque no me lo permitieron. Ok. Me enteré aquí en el set. Por eso cuando me fui del programa. ¿Por qué tienes que opinar de mí y no de la producción? Ahora voy. Yo sé, pero mira, primera parte. Ahí todavía no pasaba nada. Sí, porque luego seguiste y yo sé que has hablado con Ricky y con todos en el canal y que eres amigo de todos y hablaste de mí. Pasó el tiempo. Ajá. Yo entendí y entendí que la televisión no era como yo pensaba. Entendí que no se... No, no, la televisión es mejor de lo que piensas. Nosotros hacemos la televisión, tú la haces. La televisión no es un aparato. La televisión somos nosotros. Confía en mucha gente. ¿Ok? Confía en mucha gente. No solamente tú. O sea, producción. Sí. Y me di cuenta que eso no era así. Pero está bien, lo entendí. Me hablaron, me explicaron. Pasó el tiempo, regresé. Estuve aquí con otra orquesta. Estuve en desafíos. Continué. Dije, ya pasó. Fue un momento de la vida. Terminó. Luego pasó otro acontecimiento. Sí. Pasa el acontecimiento. Bien. Y para mala suerte mía, una semana antes del acontecimiento, yo terminó otra relación. Y desde la primera semana hasta la cuarta, quinta semana, se tocó el tema. Hasta ahí perfecto. Sí. Pero se tocaba. Se daba el tema. Se me dijo prácticamente algo que no voy a decir. Que tenían que ponerme en una bolsa negra y ponerla correcto. Luego pasa otro acontecimiento. La persona que estaba aquí, en una revista. Y de pronto, la respuesta fue. Bueno, este, Cristian, sé que estás molesto, pero acá se te quiere. Una semana antes, se me decía todo lo contrario. Pasó, como hubo algo que no se sabía aquí. Se mostró. Se dieron cuenta, de repente, cómo eran las cosas. Y de pronto, era Cristian, se te quiere. No, no, no. Pero antes de eso, ¿sabes cuál fue lo que me volvió? Es que tenemos que poner en contexto a la gente, Cristian. Escúchame. En ese momento, ya tenías otro romance. Correcto. Con Bania, con Bania Bludao. Bania Bludao viene, baila en el programa. Bania Bludao, tengo docenas de escenas de cosas que a ella sucedían. Pero en un momento, ella habla acá. De todo lo que se ha dado. Tú habías estado enamorado de Bania Bludao, no yo. Lo habíamos vivido también acá. Es como que yo no me haga responsable de mis amores, Cristian. Y me hago responsable también de lo que digan, de ellos. Pero también te digo algo. Las personas con las que compartes la vida, también tienen un respeto. Así uno, así te enamores de otro. Así yo mañana me enamore de otro. El público ve el amor y el desamor. Es decir, si nosotros lo mostramos, ¿por qué la gente no va a vivirlo? Lo tiene que vivir porque está saliendo. Como que ahora vive, por ejemplo, la relación tan estable y maravillosa que tiene. Pero en ese momento, con tu esposa, pero en ese momento eran la pareja. Mira, yo acá ya te había visto y entonces digo algo que sé que a ti te molesta. Pero me estoy dando cuenta, que es verdad lo que dice mi productor, de que de repente te ha chocado algo que... Tengo el video. Mira, tengo el video. Vamos a verlo, ¿ya? Hay una cosa más. Pero vamos a analizarlo. Tengo el video. De ese día, ¿ya, Cristian? Adelante, señor director. Como dijo Carlos, que me conoce bien, agarra tu bolsa de basura y coge tu ropa. Chao. Chao. La bolsa negra. Buenas noches, Lopator. La bolsa negra. ¿Sabes a qué me refería? A que yo siempre he despedido con bolsa negra y la de basura. Lo estoy diciendo, como dice Carlos, y me conoce bien, chapa tu bolsa de basura. Pero, Cristian... Semanas anteriores, Isisela, hubieron videos y videos de conversación. Que se hablaba, que se hablaba. Perfecto, se mostraba. Que tú la llamabas, pero ¿qué culpa tengo yo? Si está dentro de una academia, está el WhatsApp, está... Escúchame, Cristian. ¿Sabes dónde fue el punto de querer? No fue ese, porque al final, está el espectáculo, se muestra, como dices tú, el cliente lo ve y perfecto. Sino que, antes de ingresar, dijiste, ¿por qué un profesional permite o compara a otro profesional? ¿Por qué un profesional se burla de otro profesional? Refiriéndome a quién es, Barres? No, estabas acá, hablando justamente que yo me había hablado de ti y había una comparación con Mali. Ah, sí, no, ¿cómo un profesional hace, tiene que llevarnos a, oye, públicamente a ver si aclaramos? Mira, tú sabes que en ese sábado, esos dos sábados seguidos, se mofaron, permitiste que... ¿Cuándo? ¿En esa temporada que estamos hablando? Se mofaron, permitiste que se burlaran, se rieron de un video donde en ese entonces una mujer, supuestamente profesional, hablaba de otra profesional como mi esposa, hablando de los cuerpos, de las piernas, si no eran así, si no eran así, y se festejaba, y se festejaba, y eso es lo mismo, mofarse de alguien que no se podía defender, que sí se defendía. Tu esposa, en ese momento, vamos a recordarlo bien, se dedicaba al espectáculo, y hablaba de los miembros del espectáculo, era su profesión, Cristian. Correcto. Vania Bludau tenía años menos, y por supuesto, es una persona que ha hablado de los demás, y polémica, y definitivamente todo el mundo sabe que si le preguntas, ella va a contestar. Estoy hablando de profesionales, Cristian, ya a tu altura, que ya pasaron los 30 años, que ya están a este tope, y estoy hablando también, Cristian, de algo. No, Cristian, tú eres hombre. Ah, no, correcto, sino que ahí también hay un malentendido. Cuando yo no, lo que sale en los periódicos que... Yo que tengo que ver además, Cristian, en tus amores, o sea, escúchame, tú le hablas a Deni, a Ricky, a toda la producción, pero a la primera que puedes, te hacen la pila en mi pie. No, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Cristian, que si tú dices que las personas que estaban en esta producción, porque yo no edito el video, yo no voy a hacer el video, pero definitivamente me hago responsable porque yo lo presento. ¿Cuál es la respuesta de la producción? Pero con ellos tú sigues hablando. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de la producción todo el tiempo, hasta el día de hoy, cuando me pregunto? Es, ¿tú sabes que yo no mando? ¿Quién me está dando a entender? ¿Quién mando? ¿Yo? Si me dicen, ¿de quién fue la...? Dime la verdad. O sea, yo te busco los amores, yo te grabo, yo le digo... No, 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 lo que pasó anteriormente, pero al final... Yo me hago cargo, eso sí te voy a decir, Cristian, yo me hago cargo... Lo que hablas tú, perfecto, pero... Cristian, tú has conducido un programa de televisión, ¿no? Correcto. ¿Tú editas? No. Tú escoges las notas, tú escoges... No, te hablo de lo que se hablaba. Y te digo más, valoro el que defiendas a tu esposa porque es lo que todo hombre debe hacer. Eso es lo que voy a decir. Pero no se puede defender una esposa pisando a las otras. No, efectivamente. Yo no puedo defender al que digo hoy pisando a mi sexo. Justamente lo dijiste, las personas no pueden hablar de otras personas para desarrollarse, las personas no pueden hablar de terceros para salir, para crecer o para salir de un diario. Me parece algo despreciable no hablar de uno mismo, ¿me entiendes? Eso es algo muy cierto. Hasta ahí compartimos la misma idea, pero, seamos sinceros, de repente no pretendo que pienses igual que yo, no pretendo que pienses igual que yo ni mi manera de pensar respecto al trabajo y a lo personal. Para mí lo personal vale mucho más que lo laboral. Quiere decir, como dices tú, yo puedo poner el pecho a frente de cualquiera, que me saquen la muria a mí, que me digan lo que quieran decirme y no me va a pasar absolutamente nada. Pero, ¿saben? Cuando te meten con tu familia, se meten, lo sabes perfectamente, con lo que más amas, con lo que más quieres, con lo que más proteges. Es terrible. Y qué terrible, ¿no? Que por detener a tu esposa me haya dicho todo.